Voy a activar una carta hechizo Voy a activar una carta hechizo de campo Y terminaré mi turno ¡Golpe de suerte! Pero eso cambiará Bueno, dejaré esta boca abajo Y terminaré mi turno ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¿Ese es tu movimiento? ¡No puede ser! ¿Qué te pasa? ¡No te tengo miedo! ¿Entiendes? ¿Qué te pasa? ¡No te tengo miedo! ¿Entiendes? ¿Y quieres más? ¡Pues observa esto! Voy a activar una carta hechizo ¡Me encanta que se complemente un plan! ¡Y terminaré mi turno! ¡No es justo! ¡Y terminaré mi turno! ¡Se cambia modo de defensa! ¡Y terminaré mi turno! ¡Bueno! ¡Dejaré esta boca abajo! ¡Y terminaré mi turno! ¡Vas a necesitar más que eso! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Vas a necesitar más que eso! ¿Qué te pasa? ¡No te tengo miedo! ¿Entiendes? ¡Activaré mi trampa! ¡Y terminaré mi turno! ¡Y terminaré mi turno! ¡Vas a necesitar más que eso! ¡Vas a necesitar más que eso! ¿Se supone que debo asustarme o algo así? ¡Lo siento! ¡No sucederá! ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo 96! ¡Buenos días! ¡Al contento no estoy encontrando! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¿Ese es tu movimiento? ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! ¿Te supone que debo asustarme o algo así? ¡Lo siento! ¡No sucederá! ¡Y terminaré mi turno! ¡Ese es tu movimiento! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, dejaré esta boca abajo ¡Increíble! ¡Yo esperaba que hicieras eso! Y terminaré mi turno ¿Te crees muy rudo? ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser!